Estamos creados de libertad, así que para este equipo de trabajo yo les quiero pedir un fortísimo aplauso Yo sé que muchos de nosotros estamos todavía conociendo a quien es Dios o reconociendo a quien es Dios Platicaba con algunos de los hermanos y me dice, mire pastor, yo conocí de Dios cuando tenía 4 o 5 años, amén Si, escuchaste de Dios, pero hoy lo estás conociendo a profundidad La palabra del Señor nos dice que hay 3 personas que nos aman incondicionalmente Y eso quiere decir que nos aman más que nuestra propia madre El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Jamás han dejado de pensar en nosotros a pesar que muchos ya nos olvidamos Jamás han pensado ellos en abandonarnos en medio proceso Jamás nos han pensado abandonar a pesar de que estamos tal vez en las peores circunstancias de nuestra vida Hechos de los apóstoles, unos teólogos dicen que debió llamarse Hechos del Espíritu Santo Y me gusta el término porque el Espíritu Santo hace cosas que es difícil para un hombre entender Este personaje del cual les quiero hablar hoy se llama Esteban, pues si conmigo Esteban Él es el primer mártir de la historia Curiosamente Esteban tenía ciertas características que las encontramos en Jesús Cuando la iglesia comenzó a crecer Los que se llevaban a cabo, los que tenían a cargo la iglesia Se encontraron con que la responsabilidad era mucha Y andaban buscando a un hombre justo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo Que pudiese obrar maravillas Curiosamente escogieron a Esteban Pero cuando escogieron a Esteban, miren, a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ayer Cuando comenzaron a ver a Esteban que se había convertido Cuando comenzaron a ver a Esteban que estaba haciendo algo ya en el Señor Aquellos fariseos y sacerdotes, los encargados de aquella época Comenzaron a cuestionarlo El más, lo arrestaron Y aquí viene el paralelismo, el parecido que tiene Esteban Con muchos de nosotros que estamos privados de libertad en este lugar Cuando lo arrestan a Esteban Lo comienzan a acusar de cosas que no le pudieron probar Y como no se lo pudieron probar Porque los sacerdotes, los fariseos, los fariseos Que eran los de la alta de aquella época Y dijo, mira, tú veniste a enseñarnos una cosa nueva Eso no es lo que nuestro Padre Dios nos dio Pero curiosamente Esteban por su mano, por su manera de predicar Por su manera de hacer, dice la palabra en el capítulo 7 que vamos a leer Que hacía maravillas Esas maravillas señores no han terminado hasta el día de hoy El Dios al cuento que predicamos esta mañana es un Dios vivo Si hay que lo creería muy fuerte a ver Curiosamente El Dios vivo es el Dios hasta de los muertos Curiosamente el Dios vivo es el que esta mañana te puede mostrar El camino a la salida Y esto me dice que salida voy a perder Dios Si me han dado 30 Si me han dado 15 Si me han dado 8 Si me han dado 16 Entonces si ya me eché las dos primeras partes Bueno, aquí viene la gran lección de esta mañana Que encontramos Ustedes y yo En la palabra del Señor Ellos, la primera, la primera, la primera, la primera Y le han dado la palabra del Señor Del grado de la provincia Del grado de la Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús aceptó el libro entonces Él es el que va a ser Y él, espero, el libro Valores, el grado de los hijos Aquí viene un mundo de los amigos Oíd 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 El Señor dice que la fe viene de poder Oíd El tanto que hicimos, señores Que la fe se va a construir Porque el que más contento tiene a nosotros No es la primera conmigo Y yo no puedo decir que la mañana Que no me lo dio Si nunca me lo hicimos Yo no puedo decir que las maravillas de Dios Que han pasado Simplemente porque mi corazón es todo lo hicimos La primera palabra para poder tener la verdad Y la primera física Que es mi vida Es oír la palabra de Dios Porque la palabra de Dios No te besan así En todas las palabras En los 20 minutos pendientes Oliendo y bebiendo Te van a calmar las ansias La sed de venganza El egoísmo La soledad La enfermedad Es así de poderosa la palabra de Dios Amén Así es de poderosa Cambia cosas Nos calma lo que sentimos Pero cuál es el problema de todo hombre Somos rápidos para hablar Pero somos tardos Para oír Este hermano Estaba en un tremendo problema Yo sé que usted Me va a decir algunos Amén Que nos han acusado De cosas que no hemos hecho Todos dijimos Siguió pasando Si yo traía la pinta El problema es que Traía amarrada la chancha Amén Pero usted la pinta Quería y no quería el animal Amén Lo mismo era con este Comenzaron a decirle Mirá Julano Si lo que pasa Como es que Venían a movernos El piso Todos Y por eso Merecen morir Y en el capítulo 7 Que quiero que lo lea Cuando tenga un chance Narra y dice Varones hermanos Nuestro padre Abraham El padre de la fe Está hablando Esteban El acusado Que iban a matar El varón justo El ejemplar El que hacía maravillas Y comienza a describir Un montón de situaciones Dice Nuestro padre Abraham Recibió palabra De Dios Que le dijo Deja a tu tierra Y tu parentera Le voy a compartir Algo que a mi me ha sido